Casi 2.000 bomberos lograron sofocar los múltiples focos de incendio en Valparaíso, cuyos cerros fueron devorados durante cinco días por las llamas. Así lo informaron el miércoles las autoridades. El fuego asedió desde el viernes a la ciudad turística de Viña del Mar, a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, y dejó un saldo de 131 muertos. Además, en la emergencia desapareció un adolescente de 14 años llamada Anastasia Orellana. Sus familiares realizan una campaña de búsqueda en el área de Pompeya, en la región de Valparaíso. Decirle que, hija, acá está tu familia, te estamos esperando. Queremos que Dios quiera que puedas estar con nosotros, poder calorearte y poder cumplir nuestros sueños tan anhelados del centro militar. En las colinas, los damnificados colocaron carpas y organizan rondas nocturnas. Ante la sospecha de que los incendios pudieron ser provocados. Los fuegos arrasaron con las construcciones de madera de los habitantes de un asentamiento irregular en los altos de Viña del Mar. Igual no tenemos más dónde vivir. Perdimos todo y un alquiler acá también es un poco más caro. Así que, mientras que mi familia está en un albergue, yo tengo que poder estar acá y ver también ayudar a la comunidad. En la región de Valparaíso han sido afectadas unas 15.000 viviendas y esporádicamente patrullan efectivos de la Armada, donde rige el toque de queda nocturno desde el viernes. El gobierno sospecha de que detrás de los mortíferos incendios podría haber manos criminales, aunque no se han determinado responsables de la peor tragedia en Chile, desde el terremoto y tsunami de 2010, cuando murieron más de medio millar de personas. Las sospechas de que el fuego pudo ser provocado es porque fueron varios focos de incendio a la vez.